Esta semana en la Catedral del Derecho. La profesora Ramona Hernández conoce, ha estudiado la realidad del migrante dominicano en New York. A pesar de todas las vicisitudes y de todos los malos tragos que tienen que pasar nuestra gente, se antepone, un buen grupo de ellos se antepone a estos obstáculos y arremete, trabaja día y noche. Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana por Digital 15, la perfección de la imagen.